Hola a todos, bienvenidos a una nueva reacción Hoy nos encontramos con la reacción a Dosan Kogal Capítulo 7 Eh... No recuerdo que pasó en el capítulo anterior La verdad, bueno, se me ha perdido con Dosan Kogal No... De verdad no recuerdo nada ¿Qué ahora? ¿Qué ahora me pasó? Ah, sí, creo que apareció una senpai La de pelo blanco Y nada más Como que la única que la abuela Como que a primera le dijo Ok, está bien, y ya Ah, y también esta weá De que tiene que salir primero, creo Entre los diez mejores Puta, el otro día me spoileé con quién se queda Y no, weábeo, me lo spoileé Me dio un TikTok Y salía... Salió... Eh... Eran estas imágenes Y decían... Y salía como... Cada chica Y al final salía con quién se quedaba Y ya está... Es un tema... Es un tema... Este opening... Sendo tema... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno aquí yo tengo un problema con esta, pienso que está dormida, pienso que no durmió, tiene sueño todo el día A mí este tipo de personajes no me gustan Como que si estoy viendo el anime de noche como ahora me dan sueño Hoy van a ser las 12 por la puta Lo bueno que es sábado, para domingo me corto un testículo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es que mínimo si lo comparamos, esta es una comparación horrible Pero si decimos, es que vemos lo que pasa con Itzu Itzu igual juega para morar a una mina Igual juega, tira sus puñetas Pero este güey no hace absolutamente nada y las minas se enamoran de él Si lo comparamos, bueno ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solamente habrá clases en la mañana Después se pueden ir Hubiera sido God Hubiera estudiado, lo dudo Solamente hubiera jugado en esa época Pero La intención es lo que cuenta Yo iba con la intención de estudiar Pero La Play 3 me lo negaba En ese tiempo la Play 3 Y el LOL Importante el LOL También me lo negó A la otra weá Por mientras Empecé a Digo Empecé a A subir los clips Digo, subí un clip La semana pasada a TikTok Para probar Y puede que no salió tan mal Como yo esperaba la verdad Bueno No, no, salió mal Subí Lo edité a mano No me demoré nada Pero Tengo que idear una forma De sacar clips Como Recortar rápidamente Las partes importantes Del capítulo Había pensado como Anotar Iba a decir Anotar mentalmente El minuto donde pasó La La cosa importante Pero Se va a olvidar Los 5 minutos Bueno A veces Digo Hago algo Por ejemplo Paso al capítulo Voy a buscar algo Y digo Después en edición Corto esta parte Y lo subo Así tal cual Se me olvida ¿Verdad? oh yo hice esa güey en la universidad la universidad tenía una una profe que literal le utilizaba preguntas de las anteriores pruebas como la, por ejemplo, para el examen utilizaba las preguntas más, como más difíciles hacía una mezcla entre, por ejemplo, una pregunta fácil y una difícil de examen anteriores, de pruebas anteriores entonces si si tenías la prueba anterior si la guardaste, podía repasar eso y te salvabas por ejemplo, yo para el examen final digo, para la prueba final hice esa güey saqué nota perfecta nunca se ha olvidado de esa mierda después para el examen me saqué me saqué un 4 más arrastrando el examen, culiado pero mi intención es lo que cuenta una prueba me saqué qué buena nota, después para el examen me fui a la puta pero fui sin estudiar literal creo que para ese examen necesitaba un como un 2-1 una güey así y para que quede claro como un 2-1 es como la un 2 como la ruta mínima que te vas a sacar por presentar la prueba más o menos y este da como responder poner mi nombre y responder mal una pregunta me da en el 2-1 más o menos bueno, yo no sé por qué pienso que bueno, yo no pienso que estas güey hacen publicidad a la marca hacen algo porque nombran la güey así textual y creo que lo han hecho con tres productos ya ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias por ver el video. 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 Lo que había escuchado en la escuela japonesa, ¿tú no puedes repetir? Bueno, supongo que lo único que sé que importan es por la universidad, creo. No te quiero postular. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oh que grande la mamá buen no juro ves la verdad que grande la mamá buen bueno bueno el campeonato estuvo bien la verdad no no nada en especial estuvo bien bueno gente de youtube, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente reacción de Tosan Kogal, adiós